De mano agarradito nos espera la calle en el sol Salud madre Salud ¿Rememoraste? ¿Te fuiste atrás? ¿Ya quedó atrás eso? No, tú sabes que yo tengo un problema ¿Nunca has hablado con ella? Sí ¿Y ella sabe que le escribiste inspirada? Yo creo que sí Y el marido lo sabe también Estoy seguro que sí ¿Estás seguro? Mira Iván, yo Cuéntame eso Todas mis canciones son en base a experiencias vividas Y lo he dicho públicamente, yo respeto mucho Pero yo he amado cuatro mujeres Eso es complicado Yo recuerdo que tú tocaste ese tema ¿Qué yo he hecho con eso? Con cualquier pareja que esté o que venga Yo soy un tipo muy honesto Yo he amado cuatro mujeres en mi vida Y las sigo amando Porque si yo te dije te amo hoy No porque mañana tenga otra vida y tú también ya deje de amarte Entonces fui un mentiroso cuando te dije Te amo Lo que pasa es que uno tiene diferentes formas de amar Y las cosas pasan Las etapas pasan Y la que venga tiene que entender Que si me llamó una que yo amo por ahí Tapichata Tengo que ayudarle Tengo que ayudarle a cambiar la goma Porque amé de verdad Ojalá no sea una metáfora lo de cambiar la goma No Ya lo he vivido Ya lo has vivido Yo Que maravillosos son ustedes Por ejemplo Cuando tú escuchas un bachata O sea Te regalo una rosa La encontré en el camino No está No sé si está desnuda O tiene un solo vestido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Que nació él O sea Te regalo a mí O sea Mira qué manera de decir Y como él maneja la metáfora Eres la rosa que me da calor Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay amor Maestro lo queremos Ustedes atrevan a hacer un ching de esa Oh claro Venga acá Mateo A ver si usted sabe bachata rosa Bueno Ya yo veo Está muy alto Coja sola Coja fa Para que la gente lo conozca Claro ¿Por dónde usted vive maestro? A parte alta Salude a su gente ¿De dónde? De la José Martín De la José Martín Ah pero Mateo Que siempre está aquí por De Angelo Sí, sí Aquí en la Paz de España Muy bien De Angelo No, no De Angelo Déjelo ahí ya De Angelo Te regalo un otoño Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si esta es nuda Ojo tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano Si la riega el verano Ojo se embriaga Ay, 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 ay Se la dedico a mi esposa Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un espacio de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo tienes tú Ay, 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 ay Cuéntenme ya en este minuto final Esa experiencia Otro testimonio Otra bendición de Dios Y qué cosas tan bonitas Dios como que demasiado bueno Demasiado bueno Y nos quejamos Nos quejamos Sí Nos quejamos Sí, sí, sí Yo creo que hoy más que nunca Es necesario que pongamos la mirada Sí hay muchas cosas malas pasando Pero hay muchas cosas buenas A nuestro alrededor también Yo prefiero ver esa parte de luz Claro que sí, para eso nosotros estamos Dijo un artista europeo Yo he decidido callar Mis malos momentos Para enfocarme en mi arte Y promover las cosas buenas Buenísimo Es feliz Es feliz Como hablábamos ahorita Manuel Cuando Dios te pone esos momentos negativos Es simplemente generando ese carácter en ti Para todo lo bueno que viene preparado Pero úsalo como reflexión Porque no es que tú en un momento dado A la mente no se asome Algunos episodios negativos Pero extrae la parte buena Para no repetir Porque todo pasa por algo Oye, si yo hubiese hecho esto, quizás no pasa esto O si hubiese Tú haces el ejercicio Para mejoras Hay cosas tan bonitas pasando Nosotros hicimos una gira por el país Y en Puerto Plata Llegué a un concierto Y hubo una señora que me dijo Manuel, le pedí a mis hijos Que de regalo me permitieran estar aquí Yo la abrazo Con mucho cariño Me doy cuenta que ella tiene el cabello cortico Y una goza Veo que en el concierto se goza Baila con el... Al final del concierto Viene y me dice Manuel Tú sabes Te quiero decir algo Digo, dígame Yo estoy atravesando Un proceso de quimioterapia Y he perdido muchas veces Las ganas de vivir Pero encontré tu música Y en tu música Yo veo colores Siento el amor de Dios Me dan ganas de vivir Y aquí estoy Echando la pelea Esa canción se llama Curita bendita Es una canción ¿Hiciste esa canción? Dame un chin chin Benditos tus ojos Son puertas Son ventanas Curita bendita Le pusiste niña a mi alma A mi alma trasnochada Bendita brisita Que entró por mi ventana Y transformó la casa Ya ves Pero preciosa Y con la música típica La merenguearon Te distrajo En un momento Te distrajo Vamos a hacer lo típico Si yo te pido una estrofa De una canción Que es la que más te toca Una estrofa Ahora para terminar ¿Qué tú me encantarías O qué tú le cantarías a la gente? Duele Duele que me duela Encontrarme contigo después De tanto tiempo sin ti Duele Duele que me duela Sentir que me tiembla el corazón Al tenerte de frente ¿Y qué pasó? Con aquello que sentía Que ya yo te había olvidado Y que no estabas en mi vida ¿Y qué pasó? Si yo me creía feliz Pero la verdad que no Yo no puedo No puedo yo vivir sin ti Duele Duele que me duela Le deseo felicidades Que se te caiga el wifi Yo la mezclaré Gracias Vamos a darle un aplauso A esta gente Buenísimo ¿Qué me decían? ¿Él? Ah, para ser No Vamos a dejarlo aquí Es que ha sido maravilloso Compartir con ustedes Les deseo Todas las bendiciones del mundo Porque el éxito ya lo tienen Gracias Iván Gracias por tu querida Perseverar Porque lo difícil ahora Es mantenerse Y seguir logrando Reinventarse todo el tiempo Eso es O sea, no se cansen Si se caen Levántense Amén Tengan siempre a Dios Esa luz Ese faro Que los va a llevar Por el camino seguro Amén Y nunca se crean El cuento de la fama Que eso no existe Así es El único es Dios Amén Él es la fuente Inagotable de creatividad De Él vienen Todas las cosas Y a Él regresan Eso es así Gracias Venimos a hacerle coro Venimos a hacerle coro Ay, pero ahí va Es una novia que tiene Ay, Iván Es un live Vamos de nerviosos Vamos a ver Mírate, dos grandes artistas Por lo menos Gordos artistas Si pretende darme celos Como usted estaba cantando Ok Vamos a darle ¿Cuál es esa? ¿Pero cómo tú te llamas? Ustedes sorpresas ¿Cómo tú te llamas? Javier Javier Vamos a ver Javier Bueno, vamos a rodearlo Si pretendes darme celos Por llenarme de deseos Para ser tú la que manda Aunque tú digas que no Si pretendes darme celos Para castigarme un poco Y que sepa que soy tuyo Que eres más fuerte que yo Ahora entra aquello Ahora entra aquello Vamos, Valdir Tu ganas Amor me rindo del todo Dale Habrá de ser a tu modo No pidas más ya de mí Tu ganas No abuses que te amo Amor no me hagas más daño ¿Cómo puedes ser así? Está dolido Está dolido ¿Para qué tú estás ensayando aquí, Javier? Sí, sí Para el karaoke No, pero yo siento una lágrima en sus ojos Realmente sí Sí Sí, hay sufrimiento Hay sufrimiento ¿Cómo se llama este sufrimiento? Mira, nosotros no llegamos a ver Porque usted acaba de terminar una relación Concho, Iván Lo que pasa es que La cámara En la cámara donde puedo dar el detalle De mi sufrimiento Porque no quiero abusar De Del espacio que tú me estás brindando ahora mismo Es un caso Pero que lo siento triste Y uno lo que tiene que usar Mira, si una la dejó O usted dejó Ya Las cosas quedan atrás Y uno tiene que seguir adelante Se restablece otra vez la relación Se puede retravesar Uno tiene que seguir adelante Pídalo, pídalo Pídale que le regale un minuto más Wow No, fíjate Ahora, usted cree que podemos reconquistarla ¿Sí o no? El celular Mire, yo le voy a llevar A estos dos grandes artistas A hacer Ustedes se comprometen A un amor Oh, pero claro Todo por el amor A una serenata A una serenata A la zona A ver El Alcázar de Colón Quiero olvidarme del tiempo Que marque el reloj del sol Hay amor Hay amor Ah, te gustó esa Oye, ahora Pero hoy no Felicidades No, no, felicidades no No, no, no Vámonos ahora Por donde ella Felicidades hoy no No, no, no Felicidades no Tú sabes Podría ser letal Hay una canción mía Que ha reunido corazones A ver Regálame un minuto más Pero abre tu corazón Mira cómo muero Porque no te tengo Te veo aquí Pero te siento tan lejos Ay, sí Guau Cuántos sentimientos ¿Cuál es el nombre suyo? Javier Javier Javier, gracias Mire, sea lo que sea Que usted esté pasando Dios está no arriba Está ahí en su corazón Ay, amén Y mira, su felicidad Es usted que la decide Con Dios O sea que yo quiero Que usted esté feliz Deme un abrazo Ay, qué lindo Muchas gracias Yo no lo conocía Pero esto fue de repente Yo te bendiga Hermano, muchas gracias Dios me lo bendiga Ojalá algún día Yo pueda visitarlo Allá al programa Cuando usted quiera Ay, mira quién está Sergio Vamos a cantar Bueno Sergio Espérate Sergio Que está bonita Aquí estoy con Manari Con Badir Tú sabes El de la cosita colonial Y el de felicidad Que es más tristeza Que otras cosas Te quiero negro Te quiero negro Mira, vamos a hablar ahora Fue que encontramos un señor aquí Un poquito triste En la zona colonial Y venimos alegrados ¿Cuál es el nombre suyo? Javier Javier, salud Y a Sergio Mi respeto Soy un gran admirador suyo Y gozo de varias voces Un ejemplar Podríamos decir Algunas 20 Puedo interpretar las voces ajenas Diferentes timbres de voces Pero la suya No la he intentado Porque Dios no me ha dado Todavía La opción Toma un aplauso Gracias, señor Gracias Gracias Adiós Javier Diferentes timbres de voces ¡Gracias!